¡Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, perdóname! ¿Son niñas buenas? Sí, son niñas buenas. ¿En qué momento? Me especifican, por favor. Cuando me acabo de levantar. A ver, porque sí les quiero... Esa pregunta es muy buena, aunque piensen que es de broma. Porque ustedes son muy desinhibidas y sí, dicen y cuentan y todo, y me encanta que sean así. Pero a la vez tienen su corazoncito. Pues fíjate que... Gracias, mi vida. Lo que pasa es que luego se ponen cabronas porque es defensa. ¿Puedo darle un trago aquí? Todas nosotras. Sí, yo creo que sí todas, pero es que creo que en una... Bueno, yo, bueno, en mis relaciones... Mira, hasta te quedaste callada, amiguita. Está pensando en el maltrato que le dan. Yo creo que en una relación de chicas trans, creo que es más difícil porque es muy diferente los chicos que son gays, entre ellos son parejas, ¿me entiendes? Y a nosotras, las chicas como nosotras, nos gustan más los hombres heterosexuales. ¿Pero los engañan? ¿Yo? O sea, los engañan diciendo que son... No. Que no tienen aquello. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No creo que no! ¡Ay, no! Me dan ganas de tocarte las tetas. ¡No toca, buenas! ¡Hale así, hazle así! Ya, ya lo dijiste. Ah, sí, es que de pronto pensé... No, no están duras, ¿eh? Tengo amigas que las tienen más duras. Cobro, cobro, cobro. ¿Qué cobrona me salió? Sí, sí, exacto. No, y hay a veces ocasiones que a veces hay hombres que son las perras de esa noche. Sí. Ay, trátame vos, sí, pégame. Y yo, ¡ay, señor! ¿En serio? ¿Está lista más perra que yo? No, sí, en serio, eso no son bien raros. Es que a veces, bueno, yo antes de estar comprometida, yo a mí sí me andaba... No, no, claro. O sea, ¿cuándo te casas? A ver tu anillo y todo. Ay, mana, muy bien. En este año estás invitada. ¡Gracias! Te invito a todas, a todos. A todos. Porque sé que no van a asistir. Por eso las invito. Y a la fe, no estoy cada vez que te invitan a mi impuesta. A robarle la plaza. Ahorita que llevo esta relación, aquí sí yo soy la mujer. Aquí sí, claro, yo ya... Él es el hombre y yo soy la mujer. Es muy difícil porque tú sí eres muy así. No, 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 por eso que yo uno... O sea, tú nunca a él se las... No, nunca, nunca. Ah, ok. Pero si otros esposos de otras señoras sí te volvías tú el hombre. No entiendo. No entiendo. Mira, yo tenía un novio con el que duré cinco años. Siempre platico eso. Bueno, es de él, porque duré mucho con él. Te lo juro que los cinco años jamás me vio mi órgano reproductor masculino. No. Dios, no, nunca. Yo siempre me tapé. ¿Cómo le haces todo el tiempo para que partezas? Yo siempre me tapaba así y él me echaba y todo, pero era porque yo tenía 17 años. Entonces yo en ese momento, cuando una... Vamos apenas en nuestra transición de... Amortuidocencia. Ajá, ajá. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? No me gustaba, me daba pena. Yo me quería sentir muy mujer. Sí. Según yo. Y después ya que un hombre me agarró y me dijo, a ver... Y yo, ay, ya... Se cepilló los dientes con un nuevo hombre. Ay, no. ¿Cómo va a salir esto? Al aire, Dios mío. Tranquila, tranquila, tranquila. Después de eso, ya me gustó mucho, Monse. Pues sí. Ya me gustó mucho yo ser la activa y yo agarrar a los vatos así, acá y... Pero vamos a lo mismo. Y es que te apoderío, ¿no? Sí, ya. Yo lo probé y me gustó. Pero vamos a lo mismo, no, con tu pareja. En esta vida de la chica trans, te vas a encontrar de las dos parejas. Vas a encontrar la pareja que te agarre adelante y la pareja que no te agarre. Que solamente te vea como una mujer que no le gusta ni tocarte ni nada. O sea, y eso se respeta. Pero hay veces que como tú ya tienes como que la correteada de novios atrás que te gusta que te agarren, ya te queda como eso. Pero hay a chicas trans también que no les gusta que les vean, no les gusta que se sienten a gusto con su parte. Que de hecho también por eso es que se la quitan y es respetable. O sea, nosotros te estamos platicando también para que no se enfoquen en nosotros. Y porque luego se molestan. Y así de que luego después de esto hay un problema mundial. Y luego se molestan muchas de que van a decir, a ver, es que ellas dijeron, pero yo no soy así. Nosotras estamos contando cómo somos nosotras y la vida que hemos llevado. Si ustedes se sienten identificadas con nuestra vida, está padre. Si no, pues respetable, ¿vale? Exacto. Que hay que respetar a cada quien. Ni tú a ver, Mariana, ¿qué has hecho? No, 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 no sé Qué padre que estamos a pocos días de mi cumpleaños. Y el 10 de junio es mi cumpleaños. ¡Me equivoqué, me equivoqué! Van a tener que hacer un TikTok de mi nueva canción, La Reina de la Cumbia, y les va a quedar padrísimo. ¿Por qué es tu flow? Porque es mi flow. Y es su cumpleaños. Y es mis años y por mi cumpleaños. Estoy ahorita en un momento bien padre, Monce, porque estoy primero que nada agradecida con la vida de que el tumor que tuvo en la tiroides, gracias a Dios, fue benigno. Mi madre ya tocó su campanita, acabó sus quimios. Y esas dos razones solamente me dan y para agradecerle a Dios con todo mi corazón que no hay nada más importante que la salud. Y entonces estoy viviendo un momento increíble, estoy grabando novela, Tierra de Esperanza, es mi gran regreso a Televisa después de nueve años como actriz. ¿Ya estás en Cante y Cante, Trabaja y Trabaja porque te veo en tus redes? Sí, estoy con shows, bueno, con canciones nuevas, entonces muy feliz, muy contenta. Entré a TikTok hace poco porque ya no podía resistirme, o sea, lo que pasa es que sí, mi tiempo, como que a veces no tenemos tanto tiempo para nosotros. Y como no somos de esta escuela, sino de la vieja, nos cuesta más trabajo. Nos cuesta más trabajo, está pensando en todo el tiempo que vives a hacer. Sí, me tomo un día a la semana para tratar de hacer todo lo que puedo en redes y vivir la vida, porque a veces está cañón yo siendo cantante que estás en un concierto y ahora la gente no te ve, te graba. Te graba. Y eso es una cosa, como artista se siente gacho, porque te pierdes esa conexión. O sea, y la gente quiere para tenerlo todo ahí, pero si luego lo vas a ver en tu casa, ¿para qué? Graba un poquito y vea al artista. Dejan de disfrutar de lo que realmente pasa. Pero no nada más en los conciertos. No te has ido a comer y que todos están en celulares. Ya no convivimos, también vivimos un momento donde benditas redes para muchas cosas y malditas redes para otras. Exacto. Se pierde esto de poder convivir con tus amigas, tu familia, con la gente que amas, en los momentos que estamos. Sí. Dejamos, ¿no? Por estar con el teléfono. Y a la mera hora te das cuenta que nada, que después nos vamos de aquí, que lo único que queda realmente son las cosas bonitas que dejaste en el corazón de la gente. Son los momentos también. Y dice, hay un dicho que dice, la pasamos tan bien que no hubo tiempo para fotos. Exactamente. Sí, yo también he ido a conciertos y la verdad, sí. Todo el mundo está así. Y todos, en vez de estar viéndote a ti, te están viendo por la pantalla. Entonces, bueno, pero entonces mejor hagamos estos conciertos virtuales. Exacto. Entonces, para que la gente los disfrute. Y a nosotros que es tan bonito el contacto con el público es complicado. Pero bueno. ¿Y cómo te sientes de regresar a las novelas? Ay, increíble. ¿Sí? Increíble, porque es una historia, mira, primero es una historia que no se ha visto en México. Entonces, la gente no la conoce. Entonces, estoy feliz con una producción. Es una gran producción. Tienen que verla. Va a estar increíble. Y pues bueno, ayer estrenamos. Así que no dejen de verla. ¡Felicidades! 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 ¿A qué hora salí? ¡9.30 de la noche por las 30! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Bravo, Lucia! ¿Ustedes creen que esas mujeres que les gusta que las golpeen en las novelas, les gusta que las golpeen en la intimidad también? Ay, yo creo que sí. Ay, sí, una buena jalada. Una jalada de peluca. Pero tampoco golpiza, ¿no? O sea, no. La cara no. La cara no, hombre. No es a trabajo. La cara no. La cara no, por favor. ¿Cómo se hará eso? Pues si quieres que te den Mariana una... Vamos a hacer un escena. Haz de cuenta que tú eres la hija. Así que tú sí aguantas, Mara. Bueno, a Luis Roberto también le digo. Yo no te la regreso, ¿verdad? Yo no te la regreso. Ay, pues no, perra, no va. Me la vas a tirar. Yo te la doy. No, pues tú sí me vas a tirar. O sea, tú así... ¡Ay! Y ahí hay una acción retardada. Sí, exacto. ¡Está tan activa! Mijita, bien hecha. A ver. Una, dos, tres. ¡Eso! En las cosas. Pero en realidad hay que volarlas, porque por como está la cámara, o sea, tú te pones en frente... ¡Dásela tú, dásela! Haz de cuenta. De verdad, para que sienta. Pero ustedes, los camarógrafos, ¿me ayudan con esto? Hacemos esto, una prueba. Sí, no hay miedo. Ven, ven, mira. La idea es que yo mido. No hay una distancia, pero es que tendríamos que estar por cámara. Por cámara. A ver. Ay. Y tú sigues mi mano. Yo no te voy a... tu cabeza va con mi mano, ¿ok? Dale. Una, dos, tres. ¡No, amor, ya es así! Pensé que me ibas a decir, ¡estúpido! Estaba esperando. Nos agarramos a chiquillos hace poquito en lo de la serie de Gloria Trevín. ¿Qué es lo de la serie? ¿Qué es lo de la serie? ¿Qué es lo de la serie? Nos agarramos con todas las chiquillas, las coristas. Las coristas. Bien rico. Y a la Kimberly se la arrastró. Ay, se metieron en el suelo bien feo. Bien padre. Pero eso sí lo disfrutamos porque Kimberly, mira, en Kimberly es bien maldosa, agarró tierra de un portón así, sí, oscuro. Y dijo, ay, a ver, ahorita salió chiquilla porque me agarró bien feo. Y le hizo así en la cara, miren, y la niña salió toda negra de aquí. Ay, pero estaba en el suelo. Pero estuvo muy padre, ¿no? Los virtudes son muy bonitos. Qué bueno. Qué bueno. Cuando se actúan, no se embarran esas cosas ni nada. Es parte de un show. Sí, era parte de la cena. Pero hay que separar los sentimientos. Ay, pues yo terminé toda en el suelo arrastrando. Pues sí, pero a ti te correspondía salir así, ¿no a ella? Y la chiquita estaba así, miren, y yo brincaba como loca. No, me estaba diciendo cabrón, ¿eh? Parecía chapulín. Oye, ¿cómo ves que le vamos a hacer la despedida de soltera que la Kimberly? Ah, pues muy bien. Este, ¿ya empezamos con tu despedida de soltera? Sí, ya. ¡Felicemos! ¡Ay! Ay, me da mucho miedo, cabrón. Ay, vean nada más. Eso hay que ponérselo porque es la señorita que se va a casar. ¿Esto? Tiene su brillito y todo, Dios mío. ¡No, mames lo que trajeron a ti! No, yo la agarré. Pero mira, está chinguita. Ay, mira qué rico, mira. ¡Checa esto, cámara! ¡Checa esto, cámara! Así, así. ¡Close up, cámara! ¡Close up, cámara! ¡No! Y que fuera Fiona. ¿Qué así? ¡Joder! Mira que cuando se casó Fiona y Shrek, ¡Ah! ¡No! ¡El pelón va a estar ahí! Así, así. ¡No! Así, ahorita todo lo destapo, bueno. Capitas, a ver, amor. ¡Qué desgracia! Ya está. ¡Qué desgracia! 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 ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Móchate! ¡Mírala, ahí, 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 ahí! ¡Ah! Yo creo que esto es para ti, ¿no? ¡Sí! ¡No, ya, 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 ya! ¡Se le dan los ojos! ¡Ah, ok! ¡Mío! ¡Ella ya sabe el suyo! ¡Venga, por favor, acá! ¡Vengan! ¡Vamos a jugar algo! ¡Vengan! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están, chicas? ¡Bienvenidas! ¿Perdón, perdón? Esto es 100 solteronas, dijeron. ¡Bienvenidas al programa de 100 solteras, dijeron! ¿Están preparadas para esta tarde de juegos? ¡Preparados! Nacimos listas, bebé. Ustedes dos de este lado. Ustedes tres de este lado. Vamos a hacer dos... ¡Vete, Wendy! En este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se tienen que poner un nombre de equipo. Pero recuerden que estamos en la despedida de Kimberly. Así que tiene que ser un nombre algo picarón. Así que ya están listas, ya se pusieron un nombre. ¿Qué nombre se quieren poner? Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. De este lado. ¡Las Comadres! ¡Las Comadres! Y de este lado tenemos al equipo de... ¡Las Calentonas! ¡Las Calentonas! ¡Las Comadres! ¡Las Comadres o Calentonas! ¿Quién va a ganar Calentonas? ¡Las Comadres! ¡Las Comadres! ¡Eso, chicas! Para eso, vamos a escuchar de este lado Las Calentonas. Su porra es... ¡Las Chichis Cocho! ¡Aquí me le gusta el Cocho! ¡Eso! ¡Y de este lado... ¡No se me olvidó! Nos dijera la porra, pero se nos olvidó. Pero acabamos de quitar una. ¿Ya la tienen? ¡Una, dos! ¡Rifla cambió mi escopeta! ¡Las Comadres! ¡Las Comadres! ¡Las Comadres! ¡Las Comadres! ¡Las Comadres! ¡Las Comadres! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están listas? ¡Preparadas! Tienen que pasar aquí al centro, apretar el botón, mano izquierda atrás, mano derecha en el panel amarillo. ¿Uno de cada equipo? ¡Uno de cada equipo! ¡Y vamos a ir rolando! ¿Preparadas? ¡Ajá! ¡Te la voy a extraer! Y la primera pregunta, pero el saludo, el saludo, el saludo, el saludo es hecho. ¡A vuestra! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡La cordialidad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y en este momento la primera pregunta es, cosas que no pueden faltar en la noche de bodas. ¡De este lado, Mariana! ¡Ay! ¡Pues no se me sintió! ¡Tres, dos, uno! Este... ¿Cómo se llama? ¡Sexo! ¡Pueden hacerla! ¡Sexo! ¡Vamos a ver! ¡Primero extraer! ¿De este lado qué respuesta nos das? ¿Qué era? ¡Tres! ¿Cuál? Cosas que no pueden faltar en la noche de bodas. ¡Sexo! Negleyen, Negleyen. ¡En la noche de bodas! ¡Ay, perdón! ¡Ya lo he olvidado! 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 ¡Primero que me dé respuesta correcta! Este... ¡Tres! ¿Cómo se llama? ¡El novio! ¡El novio! ¡El novio! ¡El novio! ¡Vamos a ver si aparece champán o novio! ¡Y aparece... ¡El novio! ¡El novio! ¡Primero! ¡Primero! ¡Primero, la respeta! ¡Bum! ¡No, tres, bajas no pueden faltar! ¡Tres! ¡Ah! ¡Dos! ¡No, es que es! ¡No se van en la salva, chicas! ¡No se van en la salva! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué es esto? ¿Qué no puede faltar? La misma pregunta. En la noche de bodas, el neglige. ¡El neglige! ¡Sí! ¡Vamos a ver si aparece! ¡Diez! ¡Sí! ¡Primero, uno! ¡Primero, uno! ¡Primero, uno! ¡Primero, uno! ¡Primero, uno! ¡Claro que hace falta! ¡Ay, la más puede que era! ¡Tres, dos, uno! ¡Flores, flores! ¡Qué romántica! ¡Flores! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso es excitada! ¡No la necesita! ¡No la necesita! ¡No! ¡No! ¡Cuánto más! ¡Cuál? ¡Tres, dos! ¿Qué seguía yo? ¡Uno! Este... ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Uh! ¡Yeah, yeah! ¡Y alcohol! ¡Vamos a ver si aparece! ¡Y alcohol! ¡Incorrecto! ¡No, pues, cómo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ayúdenle, chicas! ¡Condones! ¡Preservativos, condones! ¡Y vamos a ver si aparece condones! ¡Y condones! ¡Ya ven! ¡Ay, no! ¡Oh, que vengan, chicas! ¡La noche de bodas van dos y regresan! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Lubricante! ¡Lubricante! ¡Uh! ¡Y lubricante es! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡No, pues, yo pego a Marietta! ¡Ayúdenle, chico! ¡Ah, yo soy qué! ¿Cuál? ¡Velas! ¡Velas! ¡Uh! ¡Y velas es! ¡Oh! ¡Pues cero romántico! ¡Sí, la verdad que no! ¡En la noche de bodas! ¡Un jacuzzi! ¡Un jacuzzi! ¡Un jacuzzi! ¡Vamos a ver si aparece jacuzzi! ¡Ya me cojan en jacuzzi! ¡Pobrecitas! ¡Ay, chicas! ¡A ver, vamos a empezar de... ¡Y jacuzzi! ¡Avemos! ¡Se lleva a punto test en el Oscar! ¡Gama, gama, gama, gama! ¡Gama, gama! ¡Que las siguientes se pueden recuperar! ¡Vámonos con las siguientes! ¡Gama! ¡Cardio! ¡Desde este lado, preparada! ¡Ay, mi chés viejas! ¡Necesito apagadrisas! ¿Qué hacemos? ¡Aquí! ¡La mano de dónde! ¿Dónde quiere? ¡Birletes sexuales, chicas! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Qué viejo locón! Nuevamente, saludos. Necesitan en la noche de bodas. ¿Cómo estás, querida? Está muy bien. Y a ustedes les ha tocado la siguiente pregunta. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el occipusio? Por aquí, por la garganta. Exactamente. La garganta, vamos a ver si aparece. Y garganta. ¡Eh! ¿De este lado? En nuestra parte más sensible, que es aquí abajo, en el punto G. ¿En el punto G? Sí, así que es donde... Aquí. A ver, señálalo, señálalo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! Vamos a ver si aparece ahí. Y en el punto G. Por acá arriba, por acá, por acá atrás. ¿Cómo se llama esto? La espalda, el cuello, el... Acá atrás. La respuesta. Aquí atrás. Ayúdenme, chicas. Bajo del cerebro. Era de aquí para arriba. Era de acá. ¡Ah! ¡Qué cerebro! Sí, en la parte de atrás del cuello, pues. Vamos a ver si aparece la parte atrás del cuello. Y es... ¡La nuca! ¡La nuca! ¡La nuca! ¡Claro! 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 ¡Vamos a ver equipo! ¿Quién sigue? ¡Equipo! ¡Tres! ¡Equipo! ¡Dos! ¡Pompis! ¡Elas pompis! ¡Elas pompis! ¡Sí, porque te están en la espalda ahí! ¡La espalda abajo! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver si aparece pompis! ¡Y pompis es... ¡La número uno! ¡La nuca! ¡Madiana! ¡Tres! ¡Dos! ¡Yo ya sé que está en la nuca, pero di el cerebro porque alguna cosa no! ¡El cerebro! Y el cerebro es... ¡Vamos a ver! ¿Qué es la nuca? ¡Chicas! Recuerden que son las posibles respuestas que me dieron. ¡No la correcta! ¡Ok! ¡Tres! ¡Dos! ¿En qué lugar te imaginas que dijeron solteras? Las solteras dijeron que lo que sí puse estaba, yo creo que... ¡En las partes nobles! ¡En las partes nobles! ¡En las partes nobles! ¡En las partes sexuales! ¡Vamos a ver! ¡Y es respuesta! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Correcta! Ok, ya había dicho yo partes así, por favor. Ah, disculpe. Segunda, Stey. No es para ponerte nerviosa, pero si te equivocas me voy con el equipo de este lado. ¡Este! No sé, no sé dónde es eso. ¡Dos! ¡En la espalda! ¡En la espalda! ¡Y en la espalda es... ¡No! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo la boca! ¡Está cayendo la boca! ¡Échales eso! ¡En la boca! ¡Vamos a ver si aparece la boca! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Pero abre la boca! ¡Pero abre la boca! ¡Disfrútalo! ¡Y la boca es... ¡Ah! 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 Vamos a ver si aparece la boca! ¡Qué punto! Vamos a ver cuál es la aventura de la espalda y que nadie supo. Espénlo nunca para que sepan. La número dos era... ¡Muchas perras! ...en la entrepierna. ¡Ay, chicas! ¡Pero oye, ya me han dicho mi equipo de alimentos! ¡No! ¡No! ¡No te hace bonito! Vámonos por la última. Última ronda y desempate. Vamos, vas, novia. Vamos para el desempate. Bueno, ahora me toca. Sí, agarro. ¡Saludo! Es que... Saludo, saludo. No, pero ante todo es de mi cara. Es la novia, es la novia. A mí me vale madre la novia, 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 la novia. ¿Por qué digas si quieres asistir a la invitación? La novia, la novia, la novia, la novia, la novia. ¡Alcohol! Y el alcohol, chicas, es... Vamos a ver. ¿Juguetes sexuales o juegos sexuales? ¿Juguetes sexuales? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles llevarían? Empínate y te digo. Vamos a ver. Y es... ¡Qué la cabrón! ¡Ay, no! ¿Juguetes sexuales no? No, pues es lo principal. ¡Ay, qué despedida tan culera! Mejor pusieron en la luna de miel los juguetes sexuales. ¡Es para que se diviertan! Yo digo un baile erótico. ¡Baele erótico! ¡Baele erótico! ¡Eso es... ¡Señor! ¡Baele erótico de la pendeja! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, Esther! ¡Se te está acabando el tiempo! ¡Te lo vamos a quitar! ¿Invitadas? Sí. Obviamente, tiene que haber invitadas. ¡Invitadas! ¡Así es de la secundaria! ¡Ey! ¡De este lado! ¡Pastel en forma de pene! ¡Eso es lo que hay! ¡No me vayas a salir con que no! ¡Pastel en forma de pene! ¡Y pastel en forma de pene! ¡Es! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me amenazó, me amenazó! ¡No! ¡Ve que está! ¡No amenazó! ¡Ay, pero está en el celular! ¡Ve que la van a ir a pedir! ¡No está preparada para mi fiesta esta chica! ¡Es verdad! ¡No! ¡Y ahora sí! ¡Chicas, como en el... A ver, hay un premio! ¡Ay! ¡De 100 mil dólares! O sea... ¡Ya está! ¡Chicas! ¡Papárense! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Ya no me mandaste! ¡Estás lista! ¡Ya no quedaste de conductora y ya te chingaron todas! ¡Hay un premio! ¿Pero para qué es el premio? El premio es para... ¡Pero tómense las manos! ¡Vamos! Oye, pero si nosotras ganamos el premio. Pues es que ya es la mamá. Sabrán, vamos a valer madre. El premio es para... El premio es para el equipo de... ¡Las Calenturientas! ¡Bravo! ¡Y ahora sí se vienen a entregar! ¡Chiquito! 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 ¡Bravo! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Pesteja tu cheques! ¡Pesteja tu cheques! ¡No! ¡No! ¡No me fue! ¡No me es! ¡La mano a divorciar! ¡La mano a divorciar! ¡La mano a divorciar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!